Y en Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, estaremos muy pendientes de esos incendios porque el calor sigue azotando en Andalucía, aunque remitirá en las próximas horas. Y vamos a ver lo que se están haciendo en algunos ayuntamientos para prevenir esas altas temperaturas, concretamente en Castilleja de la Cuesta. Este es el comienzo. Bueno, pues parece ser que tenemos problemas para la emisión de esa información. Vamos ahora sí a contarles un avance de lo que vamos a tener en Andalucía directo a lo largo de la tarde. Manuel tiene 73 años y sabe que ante las altas temperaturas lo mejor es prevención. No andar a mediodía por la calle, hay que beber mucho líquido. Pero si hay algún consejo que se nos pasa por alto, la policía local de Castilleja te lo recuerda. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Miguel, pero mucho calor. Además, casa por casa, preocupándose por cómo están los vecinos de su pueblo, vecinos como Ana. Enseguida les cuento esta iniciativa aquí, en Andalucía directo. Imagínate en Sevilla, en pleno mes de julio, y sin agua. Calabando, calabando, ¿qué? ¿Con salida? Esto es un despropósito, estamos a cerca de 50 grados que hemos estado. Imagínate en Sevilla, en pleno mes de julio. Manuel tiene 73 años y sabe que ante las altas temperaturas lo mejor es prevención. No andar a mediodía por la calle, hay que beber mucho líquido. Pero si hay algún consejo que se nos pasa por alto, la policía local de Castilleja te lo recuerda. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Miguel, pero mucho calor. Además, casa por casa, preocupándose por cómo están los vecinos de su pueblo, vecinos como Ana. Enseguida les cuento esta iniciativa aquí, en Andalucía directo. Ya en el primer verano de pandemia fueron todo un ejemplo que traspasó fronteras. El año pasado fue todo un éxito y este año no podíamos bajar la guardia. Nosotros le decimos a las personas que se tienen que colocar desde delante o detrás de los palos, de manera lineal, guardando una distancia de dos metros. Lineales, disfrutando y ya está. Estupendamente. Estupendamente. Pues el dron ya es el remate. Para nosotros nos sirve mucho porque es muy visual y sobre todo rápido. Aún con el virus entre nosotros, Chipiona sigue demostrando que se puede disfrutar de la playa de manera segura. Y hoy se lo demostramos, como siempre, aquí, en Andalucía directo. Bueno, pues comienza Andalucía directo. Decíamos que el calor está remitiendo poco a poco, pero hoy se ha notado especialmente en los pueblos almerienses más pegados a Murcia, en el levante almeriense. Los termómetros están llegando a los 42 grados y, mientras mucho, se pueden refugiar en sus casas. Otros, Mar Gutiérrez, están trabajando a pleno sol. Cuéntanos cómo has vivido la jornada de hoy. Con mucho calor, como toda esa zona que tú dices, es la más pegada a la región de Murcia, porque son muchos los municipios del levante de Almería y del municipio de la provincia que están en aviso de naranja por fuertes temperaturas. No, no te oímos. A ver si puedes abrir el micro. No, parece ser que no te podemos oír. Bueno, pues entonces, compañeros, si os parece, vamos al reportaje que ha hecho Mar Gutiérrez esta mañana en la zona, como decíamos, del levante almeriense, donde hoy se han alcanzado los 42 grados de temperatura. Parques infantiles y calles semidesiertas en Cuevas de Almanzora. Y es que en este municipio y en otros del levante y del interior de la provincia almeriense se han superado hoy los 40 grados. Este año he empezado a sacarla porque hace más calor que nunca. Hoy es horroroso. La gente me mira, me dirá extrañada, se ríe, ¿dónde vas con eso? Digo, si es una sombrilla. La población en general, nos recomendaríamos que se mantengan a la sombra y sobre todo que se hidraten bien. Luego dentro de la población en general hay un grupo que sí que nos interesa mandar un mensaje a los deportistas. Fundamentalmente, pues que intenten no hacer deporte de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Pues chornoso, la verdad que hoy se puede, pues, hidratándonos mucho y nada, yo la casita voy a ponernos aire acondicionado. Ahora durante el día la gente está refugiada en su casa y luego supongo que por la noche, que refrescará o bajarán las temperaturas un poco, saldrá más gente a la calle y todo eso. Y luego a los grupos de riesgo, pues le aconsejaremos primero que se mantengan en casa, que no salgan. Después hay una hidratación continua. Eso sería con respecto a la gente mayor. Hoy no se puede estar en la calle. Esto es insoportable. ¿Cómo lo hacéis? Para trabajar y para aguantar en la calle. Pues esta mañana, por ejemplo, no me he venido una hora antes, para irnos una hora antes por el tema del calor, porque ya sabíamos que esto iba a estar. Pero es insoportable. Encima de todo, soportar esto que llevamos, esta mascarilla. No se puede estar. Aquí debajo la sombrita, lo más tiempo posible. Y agüica fresca, que no falte. Y para pasar el día. Puesta respirar, ¿eh? Mucho. Ahora mismo mucho, porque es aire caliente. Siempre que hay una previsión que va a superar los 35 grados, lo tenemos como por norma. Cogemos y empezamos un poquito antes, y a la 11 cogemos y cortamos el trabajo, porque gran parte de nuestro trabajo es fuera. Es totalmente fuera. La obra, el 90% de la obra es fuera. El mantenimiento es fuera. Hoy aquí estáis en aviso naranja por fuertes temperaturas y se está cumpliendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hace mucho calor. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo aguantáis para trabajar? Pues aquí estamos, metiéndonos bajo de la sombra y bebiendo todo el agua que podemos. Ana María, hace un calor horroroso hoy en Cuevas de la Manzora. Temperaturas altísimas. Además, ¿cómo lo sobrellevamos dentro de las casas si no se tiene aire acondicionado? Pues lo sobrellevamos con el ventilador, o bien el techo o bien los ventiladores de pie. Aquí cuando sopla este viento hay que cerrarlo todo, porque fuera hace muchísimo calor, pero dentro no es que se esté fresquito, pero por lo menos el aire caliente no entra. Y al subir al coche, esto es lo que marca el termómetro. He sufrido durante el fin de semana en prácticamente toda Andalucía. Hay ayuntamientos como el de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, donde están poniendo en marcha planes contra el calor. Hoy hemos estado, por ejemplo, con la policía local y los mayores del pueblo. Vean cómo se previenen las altas temperaturas. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva el verano? Mal. Mal, mucha calor, ¿no? Yo trato de salir lo más temprano posible y ya me recojo pronto. Además, hemos visto que ustedes venían por la sombra, eso está muy bien. Claro, claro. Hay que recogerse, hombre, del sol. Hay que no andar a mediodía por la calle, hay que beber muchos líquidos. Hay una serie de advertencias que son... Yo estoy viendo así. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Miguel, pero mucha calor. Verán que estos días, pero mucha calor. Vaya labor bonita acompañar a los mayores en meses tan duros como son julio y agosto aquí en Sevilla, ¿no? Sí, es cierto. La verdad que es muy gratificante poder acompañarlo en esta época que para ellos, bueno, suelen ser épocas en las que se ven más solos, los peligros a los que se enfrentan con el tema de la temperatura y creemos que es una labor importante desde la policía, desde la protección, que es una parte importante nuestra, hacia estas personas mayores, colectivos más sensibles que tenemos que proteger y por lo menos mirar por ellos. ¡Uy, qué calor! ¿Qué será hasta ahora? Buenas, gente. Buenos días, ¿qué hay? Buenos días. Precisamente esa es la segunda parte de la campaña, la visita a los mayores que será en agosto, ya se pueden inscribir. Se ha abierto el plazo de inscripción, termina a finales de julio y lo que consiste es que hacemos visitas paulatinas desde la puerta por el tema del COVID, pero visitamos cómo están ellos, controlamos un poco su estado de salud y nos preocupamos por ver cómo desarrolla el verano. ¿Conoció usted tus consejos? Sí. Pero siempre viene bien que lo recuerden. Siempre importa, no importa. Y recordárselo a los demás. Lo estamos viendo. En la mayor parte de los casos conocen estos consejos de sobra, pero para ellos es importante saber que cuentan con vosotros. Sí, bueno, nosotros podemos contar muchas anécdotas sobre el tema de la campaña y es cierto que lo que se sienten es muy acompañados y muy arropados por nosotros. Que hay personas que les conocen ciertas cosas y para eso, o bien la policía, ustedes desde el ayuntamiento, con estas advertencias, pues es una medida de seguridad. Tienen dicho eso, cuando te haga falta algo, llamas a la policía y pues va muy bien. Así que estamos muy agradecidos. Muchas veces más, el rato que estamos con ellos, las charlas que tienen con nosotros y dejan luego esa soledad que en verano se aumenta un poquito más y podemos hacerles esa compañía que para nosotros es importante. Pues imagínense con estas altas temperaturas vivir sin agua. Atendemos hoy la denuncia de 130 familias de Almencilla en la provincia de Sevilla que no tienen agua y cuyo problema no es fácil de resolver. Viven en casas construidas hace 20 años, en terreno no urbanizable y aunque su situación es irregular, pagan sus impuestos. Vean. Imagínate en Sevilla, en pleno mes de julio y sin agua. Pues está pasando en esta urbanización de Sevilla. Madre mía, ¿cuántas garrafas viene a llenar usted? Unas 15 garrafas más o menos. Para la lavadora, para hacer la comida, limpiar los platos. De hace dos días no tengo agua. ¿Cómo se vive en Sevilla en pleno mes de julio sin agua? Anda, que se le cae. Esto, estamos pasando unas calores tremendas y esto es horroroso. A cada momento hay que bajar porque es que no tenemos agua. Y todos los días a la entrada del pueblo como todas estas personas cargadas de garrafas. Sí, y que vivimos lejos, ¿eh? Aquí esperando a colar hasta una hora a veces. A por agua y con el calor la veo con el paraguas, ¿no? No puedo soportar esta calor, tengo que venir con paraguas y aquí... Porque ¿cuánto tiempo se tiene que llevar esperando para el grifo habitualmente? Pues ahora mismo hay personas con garrafas pequeñitas, pero a veces traen un tanque enorme y no hay forma de coger ni una garrafita de agua. Esto es un despropósito, estamos cerca a 50 grados que hemos estado porque aquí se está cerca a 50 grados y que no han cortado el pozo. Llenando la primera de cuántas garrafas. Pues yo vengo al día pues tres o cuatro viajes tengo que dar con un montón de garrafas. Se tiene que venir usted andando hasta este grifo. Porque hay mucha gente mayor que no tiene coche, no tiene nada y tienen que venir en carrillo mano desde cuatro kilómetros por lo menos hacer para venir a coger agua. Que tengo cáncer, con quimioterapia, con radioterapia y ahora resulta que me he venido a vivir aquí por la tranquilidad y me encuentro el plan este que hay aquí del agua. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Por qué ustedes le han cortado el agua y por qué tenéis que estar aquí llenando, haciendo? Porque sí, que la instalación eléctrica no está legal, pero es porque no nos dan otra opción. La urbanización comienza en el 2004, hasta que no se recepcione el ayuntamiento no se hace cargo de ella, pero es que desde el 2004 hasta ahora han pasado 17 años. Aquí las personas que entonces tenían 40, 50 años a día de hoy son personas mayores. Para arrojar más luz a este asunto hablamos con Agripina Cabello, alcaldesa de Almencilla. ¿Qué está pasando con estas 130 familias? Hay unas obras de electricidad urgentes que se están realizando para quitar la peligrosidad eléctrica que había allí. Al desconectar esa línea con muchísima peligrosidad pues se quedan todos aquellos suministros que no tengan contador correcto pues se quedan sin suministro. Los técnicos de Endesa están buscando la manera de dejar el menor tiempo posible sin suministro esos pozos, pero sí tiene que haber un compromiso de que se restablezcan los contadores correctamente. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a vosotros. ¡Pagamos de todo! ¿Por qué no nos da las prestaciones que pagamos? Bueno, pues a pesar del calor nos esperan complicaciones en los trabajos para acabar definitivamente con el incendio de Jubrique que ayer quedó controlado y que les contábamos el viernes aquí en Andalucía Directo. Cristina Zumaquero, ¿ha sido un fin de semana realmente duro para los efectivos del Infoca? Sí, pa, sobre todo por esa fuerte racha de viento que han complicado y mucho los trabajos principalmente de los efectivos aéreos que por momento tuvieron que dejar de trabajar por motivos de seguridad. En total se han calcinado 350 hectáreas de pino, de matorral, de castaño y han trabajado alrededor de 100 efectivos durante este fin de semana. Ahora lo que se está haciendo esos efectivos del Infoca es rematar esos puntos calientes para evitar que se reaviven las llamas. Recordemos también que durante este fin de semana han sido desalojadas 20 familias, 5 de ellos con menores a su cargo pero ya han sido otra vez realojadas en sus domicilios principalmente los últimos el pasado sábado por la tarde. Recordemos que este incendio está a punto de extinguirse, estará extinguido en las próximas horas y se considera el primer gran incendio de este verano. Gracias Cristina Azumaquero. Desde Málaga vamos ahora hasta Granada. El Infoca ya ha dado por controlado el incendio declarado ayer en Huejar Sierra que llegó a necesitar un despliegue de hasta 7 medios aéreos y medio centenar de efectivos de tierra. Se declaró en el paraje del Castañar del río Maitena por causas que aún se desconocen. Ahora se trataba haciendo tareas de refresco a la espera de su extinción definitiva. Y también hoy aunque ya ha sido controlado se ha declarado un incendio en Castillo de las Guardas en el paraje conocido como Sierra Pajosa. El Infoca ha movilizado a un total de 27 bomberos forestales y 6 medios aéreos para frenar la expansión del fuego en estos momentos y una vez controlado se trabaja en el remate y liquidación. Bueno, pues continuamos en Andalucía directo y lo hacemos con estos otros asuntos. Cecilia está de vacaciones pero ¿de dónde vienes? De Córdoba. Aguilá de la Frontera provincia de Córdoba. De Lucena. Somos de Faranúñez un pueblosito de la provincia de Córdoba. ¡Viva la Playa de Fuengirola! Hay de Puente Eni, de Lucena. Esta es la segunda Córdoba. La segunda Córdoba. ¡Viva Córdoba! ¿Qué porcentaje de cordobeses hay en esta playa de Fuengirola? Pues enseguida lo descubrimos y será como siempre aquí en Andalucía directo. Y como cada día les ofrecemos también los datos de la pandemia la incidencia del COVID se dispara 20 puntos tras sumar 3.169 contagios en el fin de semana. Esto significa que está muy por encima del riesgo extremo. Son datos de las últimas 48 horas porque ayer nos ofrecieron cifras. Se han registrado 43 nuevos ingresos en hospitales andaluces cinco de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Una persona ha fallecido en Andalucía. Y también se ha registrado un nuevo brote en la provincia de Jaén. Ha sido en Bedmar con 28 contagiados en un campamento de verano que fue cerrado inmediatamente. Este brote tiene poco impacto en el municipio puesto que los monitores del campamento y los niños que han participado son de otras localidades. De hecho, en Bedmar no se ha dado ningún caso positivo por coronavirus desde hace más de una semana. por cierto que desde mañana los andaluces nacidos entre 1990 91 y 92 es decir que cumplen o han cumplido 31, 30 o 29 años pueden pedir ya cita para la primera dosis de la vacuna. Se va a hacer con Pfizer o con Moderna. Y vamos ahora a Chipiona. Vuelve a ser ejemplo esta playa de seguridad anti-COVID. Este año la arena de sus playas vuelve a estar delimitada con postes que separan de forma natural a los veraneantes. Ya en el primer verano de pandemia fueron todo un ejemplo que traspasó fronteras. Y ahora que aún convivimos con el virus las playas de Chipiona siguen demostrando que se puede disfrutar de ellas de manera segura. El año pasado fue todo un éxito y este año no podíamos bajar la guardia. Las personas se ponen delante del poste o detrás de él en fila india. Van alineados y cualquier persona que esté obstaculizando los pasillos que deben de quedar por la distancia de seguridad pues se quitan y se van poniendo donde deben de estar. Queda una cuadrícula perfecta. Totalmente. Nosotros le decimos a las personas que se tienen que colocar desde delante o detrás de los palos de manera lineal guardando una distancia de dos metros. Y también controláis el aforo. Sí, tenemos una aplicación. ¿Cuánta gente tenemos ahora mismo aquí en la playa? Ahora mismo 1.351. ¿Y el aforo completo es de cuántas? Es de 6.000 personas. Ustedes se han puesto justo aquí en el poste. Justo en el poste, así es. Cumpliendo con las normas. Claro, es que hay que cumplir con las normas. Lo estamos respetando la verdad y lo veo bien y vamos, estamos bien lineales disfrutando y ya está. Estupendamente. Estupendamente. Están los pasillos para poder ir a la playa, para poder ir al chiringuito, para poder ir a los baños, para poder dialogar con las personas que pueden seguir dialogando pero a distancia. Y lo bien que está usted aquí con su crucigrama puesta justo enfrente del palo. Muy bien, muy bien que estoy, muy bien. Chipiona, como el año pasado fue ejemplo, este año queríamos seguir siendo ejemplo porque necesitamos que la gente esté segura, tranquila de que puede venir aquí. El dron ya es el remate ya. Para nosotros nos sirve mucho porque es muy visual y sobre todo rápido porque te puedes desplazar de una punta a otra y visualizarlo todo. Se controla todo. Exactamente, se ve en la realidad. Haga el tiempo que haga, hoy es un día de viento, si hubiera más viento también lo podríamos hacer. Se siente un orgulloso. Bastante, bastante orgulloso y más si sientes que es tu pueblo todavía más. La gente pues está muy tranquila y nosotros de que ellos lo estén y colaborando todo un poquito pues vamos saliendo del trance. Todo el mundo contento. Todo el mundo contento. Esto está de lujo y seguro al máximo, vamos. ¿Dónde hay que poner la silla y la sombrilla? Al lado del palo. Ellos se lo saben bien. Siempre, mi sobrina, siempre. Y mi hija igual, y mi sobrina igual. a todos. Disfruta de la playa de Chipiona de manera segura. Chipiona, en la provincia de Cádiz, dando ejemplo de responsabilidad. Bueno, hablábamos de playa, Córdoba, en el interior también, tiene su pequeño oasis y lo busca, por ejemplo, en hoteles como estos. Carmen Ramos, a ver, cuéntanos. Mira, hotel Hospes Baileo Paz con unos frescos del siglo XIX. Aquí te presento a Don Quijote, aquí a Sancho Panza, unos frescos que se conservan desde el siglo XIX. En la habitación, que dice Marta, ella la ha bautizado como la bombonera, es toda redonda, aquí no hay esquinas. Una super cama, una temperatura maravillosa, que a la playa no nos vamos, Marta. No es necesario, esto es como un oasis en pleno centro de una ciudad tan histórica como Córdoba. Hay que estar dispuesto a gastarse aproximadamente ¿cuánto por esta habitación? Pues un día como hoy serían 420 euros, el valor añadido de estar alojado en un palacio del siglo XVI, incluye los baños romanos y una cantidad de servicios para disfrutar sin salir del hotel. Sin salir del hotel, luego vamos a visitar la piscina donde nos van a elaborar unos cócteles, unos platos muy refrescantes. Aquí la sensación que tengo yo, me voy a sentar, que cuando te tumbas en la cama, así tal cual, está pero cómoda, cómoda. Te embarga la historia, Marta. Sí, la verdad es que es una... Era una de las habitaciones del propietario de este palacio. Era uno de los salones y bueno, pues nosotros estuvimos pensando varias opciones, incluso al principio fue el reservado del restaurante y finalmente una habitación pues para que la pudieran disfrutar mucho más. Tiene su baño incorporado también, no lo podemos ver ahora pero que nos quedamos con este aperitivito. Oye, qué bonito. Mira, con estas frutitas, con estos higos, estas fresas. Son atenciones que ponemos de fruta de temporada, bueno, pues con mucho estilo. Marta, que me encanta, luego nos vemos en el agua, la piscina, medio acuático. Qué bien. Fantástica Córdoba interior. Hablando la historia de este hotel, un palacio del siglo XVI en Córdoba capital. Enseguida volvemos. familias, esta tarde cocinamos con... A ver, ¿tú quién eras? Yo era una mujer normal. Primero fue Facebook, después se hizo un blog, otro cosas modernas que está bien, me gusta, sí, está bien. Las hermanas Clarisa de Belalcázar nos reciben con esta alegría y con esta exquisita repostería. ¿Quieren ver este reportaje? Será ahora mismo, aquí, con las hermanas más mediáticas. canta, canta, en Andalucía directo. Todo bien. Nos encontramos en el corazón del lujo de la provincia de Cádiz, donde podemos encontrar casas tan impresionantes como esta, valorada en casi dos millones de euros. Una terraza grandísima, donde hay una zona para poder tomar una copa, aquí tienes el comedor, bárbaro, y lo puedes tener por 20.000 para el mes de agosto. Todo esto que veis era tierra y lo que se hizo fue abrir para que entrase el agua y construir alrededor de toda la marina las casas que estáis viendo. ¿Con qué objetivo? Pues poder tener tu barco y tener tu casa. Hoy vivimos el glamour y la exclusividad de Soto Grande y será como siempre aquí, en Andalucía directo. Y también hoy estamos con este artista que triunfó en un programa de talentos. Se llama Manuel Cabello, es de la provincia de Huelva y acaba de sacar su nuevo single Volveremos a Bailar y que comienza la gira de verano por toda España. En unos minutos hablamos con él y también lo escuchamos. Muy buenas tardes, continuamos en Andalucía directo y lo hacemos con esa pincelada que dábamos antes, con ese convento de clausura en Belalcázar, en la provincia de Córdoba. Son las monjas más envidiadas por sus dulces, pero sobre todo por su capacidad de transmisión en las redes sociales. Son muy activas en Internet y lanzan su repostería y sus visitas al convento a medio mundo. van a verlas. Como me han hecho tantas entrevistas estos días, pues yo he aprendido. A ver, ¿tú quién eras? Yo era una mujer normal, con una vida muy normal y el Señor me llama. ¿Y tú? Yo era una muchacha de Kenia que vivía con su familia. La hermana Eugenia es una crack en las redes sociales. Y me estaba hablando hace nada, ¿de qué? De los Reels en Instagram, que son pequeños vídeos de 15 o de 30 segundos y, bueno, que están teniendo mucho éxito. Y que, bueno, también los trasladamos en otro formato a Facebook para que, pues también la gente más mayor y eso pueda verlo. Pero en Instagram lo que queremos es conseguir que los jóvenes se acerquen a nosotros, ¿no?, a través de las redes de Instagram. Son las hermanas Clarisas de Belalcázar. Con sus cinco perfiles en las redes se han visto desbordadas. Son de lo que no hay. Una excarpintera, una exabogada y una execonomista. ¿Sonriendo siempre? Claro. ¿Así os pasáis la vida? Vale la pena sorrir. Lo que queríamos era dar a conocer nuestra vida, que nos conocieran y, bueno, y ha ido desencadenando distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, primero fue Facebook, después se hizo un blog, después llegó Twitter, un reel, un vídeo cortito de esto. Lo podemos hacer en 15 minutos y nada, y luego a rezar. Hola, ¿qué tal? He venido a hacerte una pregunta. Son cosas modernas y está bien, me gusta, sí, está bien. Antes me ha dicho una palabra, esto va que vuela. Esto va que vuela, vamos. Vamos a ir colocándonos, Isabel, un poquito para tu izquierda. O a lo mejor nos equivocamos. ¿Qué ha aplicado? Sí, sí, además. Y son muy buenas para hacer los vídeos, ¿no? Y aunque no nos equivocamos mucho, pero sí a veces dices, ay, pues tengo el cordón mal y hay que volver a hacerlo otra vez. O no sabemos el hábito bien, venga, otra vez hay que hacerlo. Estamos contentas, estamos alegres con lo que hacemos en nuestra vida. Las cosas modernas también, son adelantos que me gustan, sí. Yo he vivido todo lo antiguo y ahora, aquello era bueno por entonces y esto es bueno para ahora. Es moderno. Las monjas e internautas de Santa Clara en Belalcázar, en la provincia de Córdoba. Bueno, hay ejemplos también de ciudades de interior que se han hecho con trocitos de costa y lo tenemos, por ejemplo, en Fuengirola, en Málaga, donde se dice el nombre de Rafael y es conseguir que media playa se dé la vuelta. Son los cordobeses que ya han llegado a su playa lo que soluciona el verano en los chiringuitos de la zona. Les acompañamos en este día en la arena y en el mar, pero sobre todo en su gastronomía. Cecilia, estás de vacaciones, pero ¿de dónde vienes? De Córdoba, de Córdoba capital. Aguilas de la Frontera, provincia de Córdoba. De Lucena. Somos de Faranúñez, un pueblo de la provincia de Córdoba. ¡Viva la playa de Puebla! Mis suegras tienen piso y solemos venir todos los años aquí a echar nodillas. ¿Y os traéis el acento? Sí, la S se nota, la S se nota, nosotros deseamos. Nosotros por motivos de trabajo no podemos estar aquí, lo que quisiéramos, claro, por supuesto, pero mi padre se dedica a las otras meses a estar aquí y Fandamaná. Y luego aquí también un buen ambiente, amigos, perfectamente. ¿Muchos cordobeses? Muchísimos, muchos. Esta es la segunda Córdoba, la segunda Córdoba. No hay de Puente, ni de Lucena, vamos, la mayoría somos todos. De Córdoba, de Aguilas de la Frontera, hay un montón. Ahora viene mucha gente de vacaciones, pero antes no venía nadie y mis padres tenían un supermercado y cerraban un mente en un supermercado para venir a Puengirola. Fíjate que eso ya no se hace, por eso te digo que eso es que lo llevamos nosotros en la sangre. ¿Tú has venido aquí desde pequeña? Desde chica, desde chica. ¿Y ahora traes a tus niños? Ahora traigo a mis niños. Vaya. ¿Todo lo ha criado en estas playas? Sí, por aquí, por el rancho también, por aquella zona. El Torredón Cimeno, de Jehen, de un pueblo. ¿Y habéis hecho amigo de uno? Hombre, es los cordobeses que son la mejor gente de España. ¿Cómo estarán ahora en Córdoba? Bueno, aquí estará mismo asfixiado a los pobresitos. Ayer estuvo un niño aquí y se fue para allá y cuando llegó a las 12 y me dijo mamá aquí es el calado que es insoportable, treinta y tantos grados. ¿Objetivo en la playa cuál es? Pues refrescarse, por lo menos, que todavía dicen que allí se nos estamos muriendo de calado. Pues evitando un poquito la calada allí de Córdoba, refrescándonos aquí en la playa. Más no se te ve, ¿eh? No, no. ¿Y el chiringuito todo el verano, ¿cómo? Pues llenísimo de cordobeses. ¿Lleno de cordobeses? ¿El chiringuito que se llama? La cepa. Y se sabe muy bien, la verdad, muy bien, muy bien, y se come muy bien. ¿Y la playa chula? Sí, muy chula. En cualquier punto de Andalucía hay felicidad y tranquilidad, que es lo importante. ¿Pero respeto solo aquí? Y lo respeto aquí también. Además, lo de la cepa, fabuloso, como esto, ninguno. Tercera generación en el chiringuito y atendiendo también a generaciones de cordobeses. Claro, sí, han venido, eran abuelos, luego hijos y clientes y ahora pues vienen los nietos también, claro que sí, porque son muchos años. ¡Hola! ¡Hola! Diles que estoy de vacaciones y he venido tres veces de vacaciones. ¿Cuántos años tienes, Elisa? La Rambla, del pueblo de Córdoba y nada, pues los abuelos tienen piso aquí y venimos aquí de vacaciones. Vean en Granada también, es la estampa del cielo granadino con la calima, un fenómeno meteorológico que presenta micropartículas en suspensión en la atmósfera y que pueden ser perjudiciales para la salud según su concentración. En este caso, una masa de aire procedente del Sáhara ha traído esta masa de polvo que podría permanecer todavía algún día más en Granada. Precisamente, nos vamos a una de las piscinas municipales más populosas de esta ciudad porque dicen que tiene el aforo completo ya durante todo el verano. Vean, ahí estamos. Mónica. Calor, estamos pasando una harta de calor, pero hay gente muy inteligente en Granada que ha decidido venirse a pasar el día a lo que llama la piscina de Granada, ¿verdad? Sí, hola, sí, efectivamente, bueno, la playa de Granada y aquí invitamos a todos los granadinos y a todos los visitantes a disfrutar de este oasis también conocido como el oasis de Granada por los fresquitos que estamos. Sí que sí, además, ¿aforo de cuántas personas? 457 que es lo que está establecido actualmente por las autoridades en el exterior 457 que es el 100% y el 75% en el interior de la instalación. Y precios reducidísimos. Sí, la verdad que sí, los adultos son 4 euros, los menores de 14 años 3 euros, los mayores de 65 también 3 euros y los menores de un año es de 1 euro. Perdón, es gratis y además tenemos bonos sociales para aquellas familias que no tengan posibilidad de pagar la entrada y bonificamos también las colas de verano. Oye, yo me voy a venir por aquí a ver qué gente se ha venido a disfrutar de este oasis granadino. Chicas, ¿de dónde son vosotras? De Burgos. De Burgos. ¿De Burgos? ¿Y cómo habéis llegado aquí a la piscina? Pues la conocimos el año pasado y este año con el calor que hacemos hemos tenido que repetir y el día rastras. Oye, pregunta, una gente, chicarronas del norte, pasar los calores que estamos pasando en Andalucía, complicado, ¿no? Ventilador y fluj fluj con agua porque es que si no ¿cómo vamos a pasar esto? Ventilador, fluj fluj con agua, un tape bien puesto para alimentarse y otra vez al aguapato. Vamos a ver por aquí cómo lo estamos pasando. ¡Bien! Oye, ¿cómo está esta agüita? Vamos, buenísimo. Vamos la gloria. Estás metido y no te vas a salir, ¿no? Hasta que me vayas. Seguro que no. Oye, ¿cómo lo estamos pasando? ¿Me decíais? ¡Bien! ¿Más los mayores o los niños? ¡Bien! Los niños, los niños, los niños. Ángel, me decías además que este año hay una novedad, ¿cuál es? Bueno, la novedad más importante este verano es que estamos y hemos adaptado las instalaciones para el disfrute nocturno de todos aquellos visitantes que quieran venir y disfrutar en horario nocturno la piscina. De nueve a una de la madrugada vamos a poder todas las personas que quieren disfrutar de las noches al cerquito en Granada, en Almancaya. ¡Toma ya! Pues ya lo sabéis, la piscina más popular de Granada con la gente más popular y más divertida y más buena gente de Togranada. ¡Oye, familia! ¿Qué le decimos a la gente que nos está viendo en Canal Sur? ¡Feliz año! Bueno, ahí hemos estado en esa piscina que como decíamos gestionan los propios vecinos y que se lo pasan nada más de bien. Vamos ahora a Cádiz, concretamente a Sotogran de esta urbanización exclusiva y en uno de los clubes también más glamurosos, Cristina Azumaquero, tú has tenido el privilegio hoy de sentirte como una reina. Como una reina total, porque nos encontramos en el club de playa más grande de toda España con 15.000 metros cuadrados. Fíjate qué bonito está a esta hora de la tarde con ese sol que ya empieza a hacer un poquito menos de calor y se disfruta muchísimo mejor si cabe y además que está en un enclave privilegiado porque está a muy poquitos metros de la playa. Estamos primera línea de playa y aquí estamos en la zona de adultos. Esta es una de las piscinas que tiene este complejo pero Fátima que es la subdirectora de aquí de este complejo de este club de playa de Sotogrande tenemos muchas más piscinas y muchos más restaurantes. Hombre, aquí tenemos tres piscinas, dos de adultos y una bastante grande para los niños y restaurantes pues tres también se puede comer en las hamacas, en el restaurante, los chillouts, en todos los sitios que quieras se puede comer el restaurante. En esta zona donde nos encontramos vienen solo los adultos, un poquito más adelante tiene una zona exclusiva para niños pero es que además Fátima me llama muchísimo la atención la decoración, es una decoración muy exquisita. basada un poco en el decorador que vivió mucho tiempo en Sudáfrica y en África y todo lo que es la decoración está un poco basada en eso, ¿sabes? Y también con muchas alfombras de Marruecos y muy bonito todo, la verdad que es ideal. Mira, donde nos encontramos ahora aquí en estas cabañas se puede comer y cenar mirando al mar con esta brisa que hay a esta hora de la tarde estupendamente, Fátima. Sí, sí, estupendamente o levante o poniente pero aquí se está de maravilla con una brisa estupenda, sí. Bueno, y nos vamos para otra de las piscinas que decimos que hay en este complejo, aquí puede entrar un público bastante exclusivo. Sí, muy exclusivo pero también, bueno, está abierto al público para todo el mundo que quiera venir, porque aquí o puedes pasar el día en una hamaca o ya vas a esta segunda piscina que hay unos chillouts alrededor en los cuales puedes comer exactamente igual que en el restaurante la misma carta y en las hamacas también se puede comer igual. ¿Qué podemos comer aquí, Fátima, para que se nos vaya haciendo el cuerpo? Bueno, pues mucha comida mediterránea hay muchos pescados al espeto, lubinas a la sal, tenemos también mucha parte asiática, fritura de toda la vida, carne buenísima, de todo, vamos, de todo un poquito, más muy mediterránea pero también con toques asiáticos que tenemos una cocina asiática muy buena también. Para que la gente sepa exactamente dónde estamos ubicados. Pues estamos dentro de la urbanización de Soto Grande. De Soto Grande y vamos a explicar también si te parece, Fátima, qué es lo que vamos a ver en el siguiente directo porque hemos estado hablando de la gastronomía, también hemos estado hablando de qué se puede beber, pero si te parece, antes de ir al siguiente directo, vamos a ver un vídeo, Paz, donde nosotros hemos estado disfrutando del puerto deportivo de aquí de Soto Grande, pero también de casas super exclusivas, así que no se retiren de la televisión que vamos a verlo. El corazón del lujo de la provincia de Cádiz, el resor privado más exclusivo de toda Europa. Hoy conocemos Soto Grande. Miguel Ángel, nosotros nos encontramos en el Vaporetto, ¿en qué consiste este servicio? Bueno, pues esto es un servicio para mejorar la movilidad dentro del puerto de Soto Grande y es un servicio marítimo, náutico, con el cual la gente puede moverse alrededor de todo el puerto y la marina con cinco paradas establecidas, sin necesidad de coger su coche. ¿Cuántas personas pueden entrar a la vez, pueden hacer uso de este servicio? Bueno, como veis, es un bote, es un bote además con bastantes años, muy especial, que lleva funcionando 33 años en el puerto y caben seis personas. Los barcos están prácticamente al lado de la vivienda, aquí el que quiera puede atracar su barco en la puerta de casa. Todo esto que veis era tierra y lo que se hizo fue abrir para que entrase el agua y construir alrededor de toda la marina las casas que estáis viendo. ¿Con qué objetivo? Pues poder tener tu barco y tener tu casa. Cristina, propietaria de esta inmobiliaria de lujo, ¿qué tipo de casas podemos encontrar aquí en Soto Grande? Ahora te vas a sorprender, primero vamos a ver un ático y ese te va a gustar mucho porque tiene bonita vista y después vamos a ver una casa moderna con parcela de 1.500 metros y ya verás. Estamos en un ático, en una ubicación privilegiada en Soto Grande, en el puerto, ¿qué características tiene este ático? Este apartamento tiene 220 metros más 80 de terraza, tres dormitorios con cuatro baños porque cada habitación con su baño y uno de servicio. Sin duda estas vistas es lo mejor que tiene este ático, Cristina. Cuando yo veo una vista así de verdad me hace vibrar, ¿te lo crees? Pues sí, ¿por qué? Porque todo el mundo me pide, yo quiero vista, quiero ver barco, quiero ver el mar y es muy difícil conseguirlo y este lo tiene todo, una terraza grandísima donde hay una zona para poder tomar una copa, aquí tienes el comedor, bárbaro y lo puedes tener por 20.000 para el mes de agosto que yo considero que es un precio óptimo. Nos encontramos en otra ubicación privilegiada en Sotogrande, en Sotogrande Alto y aquí tenemos unas casas, Cristina, grande y maravillosa. Esta es muy moderna, es una casa que tiene un dormitorio que no tiene pilares, está totalmente en el aire, pero me gustaría enseñaros el salón, es un salón muy cómodo, con cocina y tiene un despachito al lado, los 800 metros da para mucho. Esta es una casa en venta y es para vivirla todo el año, es una casa en una zona muy tranquila, muy bonita, con vegetación buena alrededor. ¿Cuánto crees? Más del millón de euros seguro. Un millón 600 mil. ¿Pesca salgo por aquí? No pica ninguno, bate. ¿Qué niño no ha soñado alguna vez con ir de pesca? A mí me divierte mucho coger los pescaditos, no sé si es pescado o no. Para ellos es una ilusión muy grande, es un éxito cuando consiguen pescado. Es un buen sitio para empezar y sobre todo para que te cuenten cómo funciona. Toda una aventura para los más pequeños y para los que no son tan pequeños enseguida los visitamos aquí en Andalucía directo. Y vamos con el tiempo que estamos muy pendientes de esos avisos meteorológicos que hay activado en algunas zonas de Andalucía. Poco nuboso vamos a tener el cielo mañana o despejado con intervalos de nubes eso sí en la vertiente mediterránea al final del día. Las temperaturas mínimas parece que van a ir bajando y también un poco las máximas. Repasamos el tiempo provincia a provincia y comenzamos en Málaga, Ana Rufián. Hasta las 9 de esta noche están activos esos avisos naranja por altas temperaturas que afectan a la Axarquía, también a la Costa del Sol y a Guadalhorce. Lo que pasa que mañana parece ser que las cosas mejoran al menos en cuanto al viento y al calor. Para mañana cielos despejados con algunas nubes que veremos en las horas centrales del día pero nubes que después se van a despejar y también viento, los vientos que cambiarán de dirección y durante ese cambio van a soplar con rachas bastante fuertes. Ya de cara al final de la jornada esos vientos disminuyen en cuanto a su fuerza, las temperaturas como decimos se va a notar y mucho la bajada del termómetro sobre todo en el litoral con temperaturas ya que rozarán los 27 grados mínimas de 21 algo más altas eso sí como siempre en el interior de la provincia. Gracias Ana Lucián vamos ahora hasta Sevilla Marta González queremos conocer si hay algún aviso activado y si van a seguir estas altas temperaturas o no. Bueno Paz después del calor sofocante que hemos tenido durante todo el fin de semana en Sevilla la verdad es que no sabes cuánto vamos a agradecer ese pequeño respiro que nos van a dar los termómetros en toda la provincia y es que hoy han caído 4 grados en el termómetro y así se van a mantener los valores más o menos hasta la jornada del jueves no quiero yo adelantarles mucho pero a partir de ese día la situación en la provincia de Sevilla pues volverá a ponerse calentita de momento para mañana 34 grados de máxima que no está nada mal dado lo que hemos tenido en las últimas jornadas y mínimas de 18 Gracias Marta si está el tiempo en Sevilla vamos a Cádiz Marina Romero cuéntanos Pues muy buen tiempo para comenzar la semana aquí en la provincia de Cádiz ya no tenemos la calima de los últimos días el cielo está totalmente despejado y así va a seguir también mañana martes el viento de poniente que está soplando hoy bastante fuerte mañana va a seguir soplando pero ya muy flojito y en cuanto a las temperaturas también van a bajar un poquito no va a hacer tanta calor vamos a tener unos 20 grados de mínima y tan solo 26 de máxima aquí en la capital subiendo hasta los 31 en Jerez de la Frontera Gracias Marina vamos a Huelva donde hay declarados cinco fuegos ahora mismo en la provincia vamos a intentar recopilar información en las próximas horas Lorena Caballero de momento el tiempo Bueno pues hoy ha sido una jornada muy calurosa pero nada absolutamente nada que ver con lo que hemos pasado el fin de semana mañana la situación va a ser algo más suave con temperaturas que van a estar entre los 32 y los 35 de máxima nos van a superar de ahí y mínimas que además se van a quedar más bajitas estaremos en torno paz a los 16 grados eso sí van a volver esos vientos tan desagradables que hemos tenido desde hace semanas y van a volver a partir de mañana vientos del noroeste que girarán al suroeste durante la tarde con rachas fuertes y ojo porque para los incendios va a ser difícil en esas labores de extinción porque van a ser rachas fuertes que prácticamente paz lo vamos a notar en toda la provincia Bueno pues estaremos pendientes como decíamos de esos incendios forestales activos vamos ahora hasta Granada Mónica Martínez Qué alegría de verte de nuevo bienvenida Qué alegría de ver a todos los andaluces y eso aún con el calor que estamos pasando porque es verdad que en Granada ha descendido también la temperatura pero es que era muy fácil descender la temperatura de ayer que llegamos más allá de los 42 grados centígrados de máxima hoy nos hemos quedado en 36 también calurosos pero 36 mañana va a ser cuando notemos más ese descenso de las temperaturas y nos quedemos con una máxima de 33 grados aquí en la capital nuestra mínima qué alegría descenderá hasta los 15 grados y así paulatinamente durante toda la semana hasta el domingo que viene que de nuevo volverá a subir a los 40 mañana va a ser una jornada de sol de nube un poquito más baja la temperatura en la zona norte con 32 grados de máxima y más bajita todavía en la costa tropical con 25 grados de máxima así que cada uno que lo vaya disfrutando o soportando como buenamente pueda como se pueda gracias Mónica en Granada en Córdoba donde también se han sufrido estas altas temperaturas Carmen Ramos ¿cómo está la cosa? pero te digo una cosa que no ha sido el león tan fiero como lo han pintado hemos pasado calor hemos superado de los 40 grados concretamente en Hinojosa del Duque 42 pero no hemos alcanzado las máximas que estaban previstas nos quedamos así es cierto que estamos ahora muy pendientes de un incendio que se ha producido en un paraje natural de Almodóvar del río hay medios terrestres y aéreos trabajando en ello desde aquí les deseamos mucha suerte para que acabe cuanto antes esta pesadilla mañana temperaturas muy agradables muy recomendables 35 de máxima 18 de mínima y seguimos aquí en uno de los hoteles más espectaculares de la ciudad para estar bien fresquitos gracias Carmen enseguida estamos contigo vamos a ver cómo está el tiempo en Jaén donde el calor también aprieta bueno después de la prueba a la que nos ha sometido la meteorología este fin de semana cualquier cosa que diga les va a sonar alivio porque fíjense ayer avenida de Madrid 2 de la tarde en uno de los termómetros centrales 44 grados que lo vi yo con estos ojitos hoy ya hemos notado ese alivio tenemos un día bastante más fresco pero mañana sin duda será mucho mejor porque la máxima se quedará en 32 grados y la mínima en 20 es decir que se arreglará por el día porque vamos a tener casi 12 grados menos que durante el fin de semana aunque por la noche todavía se van a mantener las temperaturas muy altas y nos va a seguir costando conciliar el sueño gracias Carolina vamos a Almería Mar Gutiérrez donde el viento de nuevo protagonista de hecho mira ahí la tenemos con el pelo suelo bueno el que no os imagináis el viento que estamos teniendo aquí en la zona del tollo no puedo quitarme la mano del vestido porque si no voy a dar un auténtico espectáculo y es que lo estamos teniendo todo hoy en la provincia de Almería este viento tan intenso en la zona del litoral hemos tenido también esa masa de aire cálido de África con polvo en suspensión hemos tenido en la zona del interior aviso naranja en las zonas del levante como Huercalovera y Cuevas de Almanzora que se han superado los 43 grados también aviso naranja en algunos otros municipios ya decimos de la Almanzora del interior en la zona de tabernas también aviso amarillo por fuertes temperaturas en definitiva lo hemos pillado todo ¿qué ocurre mañana? que ya el viento nos va dejando sobre todo por la tarde poco a poco y también las temperaturas van a bajar y se estabilizan los termómetros en definitiva yo de verdad que es que vamos a salir volando bueno te dejamos ahí ten cuidado y agárrate bien ese vestido gracias Mar Gutiérrez enseguida estamos contigo continuamos en Andalucía Directo Inmaculada ponme un par de cualquier cosa y un par de tonterías ¿vale? pero Kiko cualquier cosa tontería ¿eso qué es? un montadito son montaditos que las personas aquí o que los clientes han bautizado y hasta hay un montadito con su nombre mansermito lleva lomo en manteca y el queso azul y desde Alemania ¿qué nombre se te ocurriría para un montadito? pues el viva Lebrija que hay mucha arte en esta tierra 185 años 5 generaciones y cerca de 300 montaditos hoy conocemos algunos de ellos en casa Anselmo y será como siempre aquí en Andalucía Directo además un lugar con solera en Mecosta en Lebrija en la provincia de Sevilla vamos ahora a Huelva ir de pesca a una salina llevárselo pescado a casa bueno eso es lo que vamos a comprobar en este lugar y les animamos a realizar en familia es una actividad que además de divertida es una buena fuente de conocimiento de nuestra historia hemos estado en Punta Umbría y esto es lo que nos hemos encontrado ¿Pescas algo por aquí? no pica ninguno ¿Qué niño no ha soñado alguna vez con ir de pesca? Tengo algo tengo algo yo también uno muy gordo y por eso en esta empresa de Punta Umbría se han encargado desde hace algunos años de cumplir el sueño de los más pequeños porque a mí me divierte mucho coger los pescaditos ¿Ainoa? no sé si es pescado o no yo creo que sí a ver a ver a ver a ver a ver oye Manuel puede si es que pesa mucho bueno y de los no tan pequeños quitamos el seguro ahora queda el hilo suelto y ahora cuando lancemos la mano izquierda y la mano derecha suelta fuerte ¿no? ¿sí? perfecto para ellos es una ilusión muy grande es un éxito cuando consiguen el pescado es como un triunfo ¿no? de salir y ver que funciona que ellos pueden que son capaces de conseguir el alimento ¡Anda! ¿el primero no María? sí es el primero que pesco solemos venir muchas durante todos los veranitos solemos venir por aquí pues la verdad es que ya se entretenen una barbaridad ¿Nina que le has dicho a tu padre cuando te ha dicho vamos a pescar? que quería ir ya que no esperaba más que tenía un montón de ganas porque me gusta un montón venir aquí y pescar es un buen sitio para empezar y sobre todo para que te cuenten cómo funciona una dos y tres vamos Rodrigo bien habla es rápido cómodo sencillo y muy seguro ¿tos hay? tres tres a ver qué buena pesca y lo mejor de todo es que el resultado de este día de pesca te lo puedes llevar a casa hola hola ¿qué pasa? mira lo que te traigo hoy vamos a ver qué traes por aquí tres doraditas muy bien buen tamaño las he comido esta mañana muy bien fantástico pues esto te las preparamos ahora mismo sí venga pasamos dentro y te las preparamos venga vamos una actividad para compartir en familia y que aquí en Punta Umbria se ha convertido en toda una tradición a la que nunca se falla cuando llega el verano bueno y hablando de verano ya sabemos que en estos días estamos usando esas chanclitas esas alpargatas ¿verdad? fresquitas para la playa hoy estamos en directo o al menos nos va a enseñar un poquito Mar Gutiérrez de lo que nos tiene preparado a ver Mar bueno las alpargatas que por supuesto son la estrella del verano y en un día de viento como hoy se necesita que tuvieran hasta pegamento en la suela pero bueno las alpargatas rosaladas son maravillosas las estáis viendo Ana vamos a hacer un pequeñito avance de lo que vamos a ver porque bueno tienes alpargatas para niñas para adolescentes para mayores para todos para todos los gustos sí 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 vamos estamos viendo que pueden ir a juego con los trajes de Valorenzo Artesanía y se hace para tanto para los críos como para las mamás a juego hablamos de trajes de flamenca para las comuniones para cualquier evento especial o para el día a día como podemos vamos a poder seguir viendo siete años desde que empezaran siendo alpargatas maragatas ahora son rosaladas aquí sigues al pie del cañón con alpargatas para todo tipo de eventos para todo tipo de ocasión y además con éxito Ana muchas gracias pues sí seguimos seguimos en ello y esperamos que por muchos años más esto son son una muestra paz de lo que vamos a ver después en el directo la conexión de después para ver cuáles son las opciones que les presentamos este verano desde aquí desde el tollo hoy con un poquito de viento si el viento lo permite se iba a decir más vale haber hecho un desfile de gorros en vez de alpargatas desde Almería nos vamos hasta Huelva vean porque ya hay mercadillos que van recobrando poco a poco su apogeo estamos en el de Punta Hombría Lorena Caballero mercadillos de tarde estivales vengan al mercadillo mercadillo de verano que además tiene que ser visita obligada aconseguele usted Vicente que Vicente es de los más veteranos que hay aquí en el mercadillo diga usted como pregona muchísimas gracias bueno pues esto es lo mejor que puedo ofrecer producto de tallas especiales confecciones carrasco de Punta Hombría llevamos 30 años vendiendo y la verdad que le doy las gracias al Can Azul por el buen comportamiento que siempre tiene y está con nosotros gracias de verdad ven Vicente ven Vicente porque vamos a preguntarle vamos a preguntarle a las clientas que hay muchas aquí están mirando roquita para verano ¿de dónde es usted? yo soy de Sevilla ¿y qué? el mercadillo ¿cómo es de Punta Hombría? el Punta Hombría el mercadillo es una maravilla vamos yo llevo aquí cinco días y la primera salida que he hecho fuera de la playa es al mercadillo es al mercadillo anda para disfrutarlo y es que muchísimas gracias es que el mercadillo empezó aquí en Punta Hombría el 14 de junio ya lo ponen en horario de cinco a diez de la noche y claro 64 puestos repartidos pues ahí tienen un ratito un ratito bueno tenemos un mercadillo muy bueno y hay gangas o no y ahora voy a presentar ahora a mi sobrino Miguel Miguel hombre hay gangas Andalucía directo venga Miguel me han dicho que me tengo que venir para usted porque usted es el mejor pregonador que hay en todo el mercadillo eso dice ¿cómo pregono en qué? pues yo todo a tres uritos oye bata vestido tres pavitos y tres euros y con alegría venga todo barato la rebaja la rebaja ¿a cuánto lo tiene? a tres euros a tres euros y para la de Andalucía directo a dos no veintinueve oye hay muchísima hay muchísima gente buenas tardes Rafael oye que vienen muchos visitantes muchos turistas sobre todo si turistas muchos turistas se agradece si hombre viene muy bien y es de agradecer que venga muchos turistas hace un año duro y estáis contentos bueno aprovecha que tiene aquí el mercado ahora oye hoy no vendo hoy regalo hoy no vendo y regalo ¿a cuánto tiene los carcetines? 12 pares cinco euros para la gente de mi pueblo y para el turismo que se note el turismo vengan al mercadillo aquí no hay problema de nada estamos al aire libre un mercado seguro mercado seguro fuera del COVID tenemos todas las medidas ¿y dónde va a encontrar más cercanía? ¿verdad? y más amabilidad en ningún sitio aquí en el mercadillo de Punta Ambría pasen y vean fuera de COVID mira pues por ejemplo ella ¿de dónde viene? yo del portí del portí al mercadillo al mercadillo hay que ver qué buen ambiente y que tenéis de todo tenéis todo tipo de puestos de bañadores de trajes de manualidades hola qué belleza estoy viendo buenas tardes hola Rocío mira qué monerías tienen aquí buenas tardes ¿qué? aquí seguimos en el puesto ¿no? aquí seguimos en el puesto y queremos invitar a todo el mundo para que apoye el comercio local que es una oportunidad todas las medidas de seguridad de toda la vida un trabajo y aquí estamos para que vengan y precios amabilidad y cercanía eso es lo que tienen los mercadillos así que vení a visitarlos bueno pues ahí estamos en Punta Ambría en directo disfrutando de esas gangas del verano en este municipio costero que empieza a llenarse de turistas bonito bonita bonita imagen la que estamos viendo en estos momentos continuamos en Andalucía Directo con un superviviente el que hacemos siempre aquí en este programa con ese concurso que tenemos en marcha desde hace unos meses ¿cómo se convierte esta patata en esto? se pelan se cortan se fríen y todo lo demás claro pero hablamos de otra cosa esto va en realidad de cómo se fabrica una familia Carmen si volvieras a nacer ¿a qué te dedicarías? pues yo creo que me dedicaría a lo mismo porque el negocio familiar al final acaba tirando mucho el mejor tapeo el mejor snack patatas fritas olla casi nada tatatacham ¿cómo algo tan pequeño se puede convertir en algo tan grande? no se vayan que se lo cuento y será la misma aquí en Andalucía Directo bueno y nos detenemos ahora en un oasis en Córdoba en el interior de Andalucía en el palacio del Bailio Bailio se llama Carmen Ramos que no me termina de poner el nombre Bailio Bailio bueno pues ahí Bailio 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 Casa Hospes Bailio Bailio rocío y Abel son de dónde de Córdoba y qué estáis celebrando díselo a los andaluces nuestro noveno aniversario y ahora la pregunta es ¿de boda? no bueno no lo sé si habrá boda eso es novios novios pero ellos dicen que van por delante que la boda vendrá luego porque los hijos ya están aquí ya están aquí ya están aquí ¿qué os parecen estas instalaciones? maravillosas la verdad nunca habíamos estado la primera vez y van a pasar una noche romántica una noche romántica luego os vais al spa al spa ahora a las 8 tenemos cita y saldremos a las 9 y después nos vamos a cena a dar un masajito ¿verdad? a relajarnos pues que sean muchos años más y que nos invitéis a la boda que vaya a Andalucía directo a cotillear un poco ¿no Abel? ah pues sí yo encantada vamos estáis invitados estamos invitados mira la piscina de este hotel es bastante curiosa porque como ves el fondo es totalmente oscuro parece un estanque se asemeja a un estanque del que pudieran salir unos pecitos nadando está toda cubierta de vegetación la pared hay muchos árboles frutales una zona para descansar que bueno nos han dado permiso todos para que grabemos aquí así que fíjate hola ¿qué tal? buenas tardes mira que a gustito estáis ¿eh? anda que no porque la gente en julio ya quiere descansar ya quiere desconectar mira ven para acá ven ven mira que jardín tan estupendo tengo aquí lleno de granados de limoneros de naranjos aquí nos están haciendo un cóctel ¿verdad Marta? pues sí el cóctel bailío y otro que se llama tormenta de pasión la tormenta de pasión para esta pareja le va muy bien claro claro lo estamos ya preparando Marta ¿cuánto está dispuesto a gastarse una persona o una familia en un hotel de alto standing como es este? pues es verdad que el cliente que nosotros tenemos para un momentito para vale a ver cómo es eso María toma ya María es una crack ¿cuánto está dispuesto a gastarte? pues es un cliente de larga estancia porque ven el hotel como un hotel destino así que bueno pues 4.000 euros 3.000 euros en fin de todo lo que quieran el cliente viene aquí a disfrutar y a estar en el hotel ¿una semanita por ejemplo? depende de la categoría de habitación si son suites pues pueden llegar a los 7.000 euros si hacen pues uso de las instalaciones en toda esa semana por supuesto fantástico fantástico lo que piden desde luego es frescor el que da esta fuente el que da la piscina en esta otra parte vemos a los clientes y a las clientas merendando hay mucho turismo nacional estáis asombrados de la manera en la que ha despegado todo esto la verdad es que desde que acabó el estado de alarma las cifras pues no paran de subir por fin ya podemos dar buenas noticias y positivas y no paran de incrementarse las reservas en su mayoría nacionales que ya te han llamado para la bombonera que lo sé yo sí sí sin parar de hacer reservas mira aquí tengo María que nos has preparado a ver cuál es la de la pasión tenemos primero que es el cóctel de tormenta de pasión qué bonito es un cóctel que lleva zumo de lleva zumo de mango de naranja leche de coco y un poquito de granadina y luego este es el cóctel bailío que ya también lleva fruta de temporada como cereza y sandía bueno pues nos quedamos con estos cócteles con este lugar tan paradisíaco y les decimos que el interior también tiene muchos paraísos y muchos oasis como este va por ustedes qué alegría hija mía y esa sandía qué bien qué bien sabe a esta hora de la tarde en Córdoba capital y en Cádiz fíjate al otro lado de la pantalla Carmen Ramos tienes también un oasis a lo grande a pie de playa en Sotogrande Cristina Zumaquero cuéntanos pues sí mira incluso con unas vistas privilegiadas porque estamos viendo con este día tan despejado al fondo estamos viendo tres países distintos Marruecos Gibraltar y aquí ya que estamos en España y además estamos en una hora en la que todavía queda gente en la playa disfrutando de los últimos rayos del sol y nosotros estamos disfrutando de Sotogrande de este club de playa el más grande de España con 15.000 metros cuadrados y con esta brisa que ya alivia las altas temperaturas que hemos vivido hoy aquí en Cádiz y en el anterior directo estábamos hablando de la gastronomía que se puede disfrutar en este club de playa de Sotogrande aquí ya nos tienen preparado una variedad un surtido de lo que podemos consumir que también sentiría muy bien para entrar en calor ahora y para comer y para tener el estomaguito ya lleno para esta noche por ejemplo Noemí ¿qué tenemos preparado por aquí? Pues tenemos preparado un surtido de los entrantes que más se piden para compartir por aquí tenemos un pulpo frito con verdurita está ahí y un poquito de jengibre y al fondo lleva una base de mayonesa quinchi ¿Esto sería un entrante? Sería un entrante o uno de los platitos que más usan para compartir por si uno les apetece un plato principal ¿Y por aquí tenemos? Por aquí tenemos un sashimi moriwashi con diferentes tipos de pescado Con diferentes tipos de pescado Exacto Por aquí tenemos el atún las colas de la mezcla el salmóncito y por aquí esto es lubina y huevas de pez volador Ajá todo crudo y por último tenemos por ahí la burrata Tenemos la burrata con un poquito de rúcula unos tomatitos cherry y un poquito de crema de tartufata Pero esto hay que acompañarlo con bebida, Noemi porque tenemos a Fátima subdirectora de este club de playa de Soto Grande y decíamos que también se tiene que tomar algo fresquito para disfrutar de este maravilloso día de playa ¿Verdad, Fátima? Hombre, aquí tenemos una coctelería super variada que vamos como veinte cócteles distintos riquísimos que se pueden aquí tomar a pie de playa en estos chillouts ideales y vamos con un ambiente buenísimo ¿Se han hecho cómo? Pues mira, ahora mismo aquí con nosotros está la subcampeona de Europa de cócteles así que es que tienen de todo es todo natural o hay tumores naturales todo, todo natural Mira, ya lo trae por aquí el compañero y vamos a hablar con estas dos clientas porque estábamos diciendo y nos decía Fátima que aquí en estos momentos hay un ambiente impresionante hay muchísimas personas que están disfrutando de las últimas horas del sol del día para disfrutar de ese cóctel que ya nos tienen preparado pero es que además hay algunos clientes que nos cuentan que vienen todos los años para disfrutar de este enclave inigualable que no hay otro igual por ejemplo vosotras porque venís aquí a Soto Grande a veranear Bueno, nosotras venimos principalmente porque el entorno es precioso también el trato es muy exclusivo somos amigas llevamos aquí ya veraneando muchos años y la verdad es que nos encanta mucha tranquilidad lo pasamos genial y venimos intentamos venir todos los días la verdad un ratito sí estamos a disfrutar de este cóctel que yo me voy a sumar a esa celebración ¿verdad? vamos a bajar las mascarillas y vamos a disfrutar de este cóctel sin alcohol venga para vosotras ahí está desde Soto Grande el término municipal de San Roque esta urbanización exclusiva que hoy hemos visitado en Andalucía directo y en Lebrija en Sevilla vamos a un barro ultramarinos que lleva 185 años a cargo de la misma familia y ahora hacen montaditos para todos los gustos montaditos que llevan sus propios nombres ahí hemos estado inmaculada ponme un par de cualquier cosa y un par de tonterías ¿vale? pero Kiko cualquier cosa tontería ¿eso qué es? son montaditos son montaditos que las personas que los clientes han bautizado el carimero el delicia el borrachito el marimeño y la Cristina Carmen y hasta nombres propios claro porque como no no quieren inventarse nada digo como no le pongo el nombre y no la bautice yo te voy a poner tuyo hay cerca de 300 macu y el cualquier cosa ¿qué es lo que lleva? el cualquier cosa lleva mayonesa tomate huevo melba y jamón de york y una aceitunita arriba y hay nombres bastante explosivos como el de la bomba ¿eh? la bomba ¿eso por qué fue? la bomba porque una clienta lo probó y le puso el mote de su familia este montadito es muy especial este tiene para nosotros mucho cariño mucho cariño porque se le dedicaban homenaje a uno de los grandes de los grandes de los más grandes del flamenco que ha habido y lo habrá don Juan Peña el de Brijano lo pusimos como el nombre del gitano rubio lleva su queso rurro de cabra lleva su mojama con finita cortada su fruto seco y su aceite de oliva Kiko nos remontamos hasta 1836 para hablar de los orígenes de este negocio familiar sí fue Juan García Rico mi tatarabuelo el que fundó aquí este establecimiento vendiendo antiguamente aceite luego fue Anselmo que fue el que le dio el nombre a esto y ya hemos llegado hasta la quinta generación que este año sumamos ya 185 años ¿y venir a casa Anselmo qué? ¿venir al bar o venir a un ultramarino? aquí hacemos de todo también vos te compras un cuarto de jamón que le ponemos un montadito y tener este ultramarino pegadito al bar es una ventaja es una ventaja porque todos los productos los tenemos a mano la tienda ayuda al bar y el bar ayuda a la tienda aquí tenéis los requetés el primer montadito que se hizo un casa Anselmo si casa Anselmo tiene nació en 1836 la familia mía empezó a entrar aquí en 1840 y hasta ahí un montadito con su nombre un Anselmo lleva lomo en manteca y el queso azul ¿qué nombre le pondría a alguno de los montaditos? pues yo le pondría uno de todos los jubilados y que llevaría pues tomate jamón que es de toda la vida y a lo mejor un queso bueno ¿y tú con cualquier cosa te conformas? sí, sí porque está tremendo allá ¿y desde Alemania qué nombre se te ocurriría para un montadito? pues el Viva Lebrija que hay mucha arte en esta tierra ole y aquí tenemos uno bastante grande este montadito es el de todos los santos y en homenaje a vuestro programa este lleva carne mechada lleva salsa criolla lleva huevos fritos de codoní y lleva jamón de pata negra aquí tenéis vuestro montadito con vuestra sigla y a disfrutarlo pues de parte de todo el equipo muchísimas gracias y que dure muchísimos años más casa Anselmo por lo menos que lleguemos a los 200 años que alegría claro que sí que duren muchos años más estos negocios centenarios vamos a otro que no llega a los 100 pero casi casi lo está rozando participa en nuestro concurso de supervivientes en Jaén la fábrica patata joya que lleva 75 años manteniendo la receta del abuelo Manuel este es el secreto de su éxito la tradición ¿cómo se convierte esta patata en esto? se pelan se cortan se fríen y todo lo demás claro pero hablamos de otra cosa esto va en realidad de cómo se fabrica una familia lo más importante pienso que es el espíritu de sacrificio y el amor al trabajo porque si no tienes no trabajas con cariño lo que estás vendiendo es imposible que enamores al público la familia Olla crece sobre cimientos sólidos pero la abuela Inés fue muro de carga siempre estaba allí en la tienda de Martínez Molina y ya claro estaba más mayor y ella ya no podía atender entonces estaba sentada en una sillita entrando a la derecha y siempre estaba allí recibiendo a sus clientes la abuela Inés la llevamos todos todos los nietos y eso nos ha llamado mucho la familia empieza a freír patatas en plena posguerra cuando había más hambre que perras los niños pues estaban en la calle jugando y iban por su cartuchito de recorte los recortes eran los trocitos de patatas que quedaban más feos y que actualmente se desechan antiguamente se vendía y entonces en un cartuchito de papel de estraza que muchísima gente todavía lo recuerda aquí viene gente ya de unos 40 o 50 años y recuerdan de cómo sus padres los llevaban allí a comprar esos cartuchitos de estraza que las vendían a una gorda Fita aún se acuerda de los famosos recortes es clienta desde hace 60 años Fita ¿cuántos años hace que viene usted a comprar esta tienda? yo pues toda la vida desde que estoy aquí en Jaén que vivo aquí en el parque llevo muchísimos años al principio estos cartuchos se vendían en coches talgo el carrito de las papas que siempre se veía en el cine en las fiestas en el cine de Arimelia bien en la plaza en el cine Rosales que era el cine de verano y en aquella época se vendía así el mejor tapeo el mejor snack patatas fritas joyas casi nada tatatachán español y extranjero aquí está la calidad ¿es humanamente posible comerse solo una? no el paquete entero Carmen si volvieras a nacer ¿a qué te dedicarías? pues yo creo que me dedicaría a lo mismo porque el negocio familiar al final acaba tirando mucho es muy satisfactorio trabajar en algo que tanto esfuerzo han conseguido tu familia y que es una pena que estas cosas tradicionales y además de nuestro jaén se acaben perdiendo así que me quedaría trabajando con el negocio de patatas fritas de la familia así se fabrica una familia envolviéndola en un cartucho de papel suave pero suficiente para que cada miembro mantenga su propia forma que pinta tienen esas patatas y vean ahora si el viento nos lo permite de momento Mar Gutiérrez vamos a ver ese desfile de alpargatas de cuñas ¿no? le llaman cuñas de esparto ahí para todo tipo pisando fuerte nunca mejor dicho yo y aquí con mi manica en el vestido pisando fuerte con Rosaladas Ana ante todo muchísimas gracias porque estar con este viento aguantando estoicamente esto pero bueno tus alpargatas lo merecen a vosotros gracias a vosotros pues sí estamos intentando que podáis ver de la mejor manera posible hoy la nueva colección de alpargatas rosaladas y Valorenta Andesanía bueno hemos visto al principio las tuyas las estamos viendo ahora que son espectaculares porque una de las cosas que más te reclaman son para bodas pero después las puedes poner para salir claro claro yo hoy concretamente la tengo la he utilizado con una falda vaquera y bueno van perfectamente de eso se trata de que sean versátiles y que luego que no sean especiales para una ocasión sino que puedas ya utilizarla en otro tipo de tu día a día bueno vamos a ver también otra de las alpargatas para salir a pasear para salir cualquier tarde noche de verano como estamos viendo en este caso porque también te reclaman mucho este tipo de alpargatas sí, sí, sí además personalizada si la quieres para algún traje concreto o algo se hacen a gusto del consumidor y entonces eso sí que reclama eso tiene mucho mucho está teniendo mucho éxito Ana, son preciosas de verdad tus alpargatas llevas siete años haciéndolas cómodas bonitas elegantes ahora por ejemplo una de las modalidades que tienen más salida es para niños las estamos viendo en este banco sí este año este año hemos querido hacer una colección totalmente nueva y ahora mi compañero os va a decir un poco lo que estamos intentando hacer bueno Sergio aquí estamos viendo la combinación para madres para niñas de alpargatas rocilleras podemos decir a conjunto con trajes que diseñáis vosotros también exactamente así hacemos las alpargatas a fuego con los trajes de flamenca entonces la madre elige un traje para su niña y la alpargata se la hacemos también a fuego utilizando los mismos tejidos los mismos tejidos y las mismas puntillas y si la madre quiere que le hagamos algo también para ella igual pues sin problema también lo hacemos para ella igual bueno son preciosas me han encantado me encantan todos los colores tanto para niños como para adolescentes como para más mayores ¿qué es lo que más se lleva ya? ahora estamos viendo también ya para por ejemplo alguien ya más adolescente ¿qué es lo que más se lleva este año esta temporada? bueno a las chicas jóvenes sobre todo nos piden que lleven algún tipo algún tipo de flor nos piden las cosas muy sencillitas tipo sandalia como lleva la chica de ahora con algún brillito flores que vayan cómodas y que sean que sean sencillas ¿por qué te surge la idea Ana hace ya siete años que hicimos el primer directo contigo de idear alpargatas ¿por qué te surge esta idea que además está fructificando año tras año y que a pesar del cambio de nombre de empresa y de todo es que seguís viendo popa? pues yo creo que bueno que se hace sigue siendo con el la comodidad de siempre la comodidad del yute y de lo que es una alpargata pero sin perder el glamour por llamarlo por llamarlo por su nombre porque es que no es no parecen una alpargata para nada porque eso de hecho las comuniones ahora mismo todas casi todas o todas las niñas de comunión llevan una una alpargata rosalada quiere decir que hace el papel total de un zapato y entonces de eso se trata bueno pues alpargatas para niños que están siendo un éxito para adolescentes para adultos para todo el mundo el zapato estrella del verano refúgiate anda y con el viento no veas la que estás pasando gracias Mar desde Almería vamos ahora a Sevilla aunque este artista es de Huelva se convirtió o está teniendo éxito a raíz también de un programa de televisión ¿verdad Marta González? estamos en directo con Manuel Cabello vamos a escuchar su voz y su piano cuando el frío dolor se te funda la piel cuando el aire sea gris gris soledad cuando no veas el fin bajo la tempestad busca el sol porque el tiempo pasará y ese tiempo que llevo algún día pasará y cuando pase regresará verano regresará la libertad y a la voz del piano otra vez de tu mano volveré a bailar esa canción esos artistas que luego te dejan con un suspirito en el cuerpo que madre mía que maravilla poder disfrutarte en directo yo ya estoy contenta porque es un uvense porque es de Valverde del Camino y además se va a poner la mascarilla además de por prevención porque se lo ha hecho su madre Rosy a quien vamos a aprovechar para mandarle un besito ¿verdad? que seguro que nos está viendo precioso single que acabas de estrenar volveremos a bailar y que ha sacado Manuel la mejor versión de ti la verdad es que estoy muy contento con el trabajo porque bueno porque yo quería sacar ahora una música un poco que rompiese con lo que llevaba atrás y bueno la verdad es que estoy súper contento con este tema lo que llevaba y dejaba atrás que es toda una vida dedicada a la música 38 años desde hace algunos de manera más profesional pero que los primeros pasos fueron bien pequeñitos sí la verdad es que sí empecé a tocar piano cuando tenía 8 años o sea que imagínate llevo 30 años pegado a este instrumento un precioso videoclip que además me encanta porque se ha grabado en lugares muy especiales de nuestra tierra en la suya en Valverde y además también en una de las playas más espectaculares que tiene Andalucía dicho sea de paso que es Puntumbría Puntumbría olo mi punta y en Valverde claro que sí en mi pueblo la verdad es que siempre he sentido el apoyo de mi gente de Valverde y bueno cuando decidí grabar videoclip que mejor sitio que en mi pueblo y donde mejor sitio para presentar este trabajo que también en Valverde cuando vamos a estar allí con tus paisanos en Valverde exacto en Valverde estaré en concierto el día 24 de julio dentro de dos semanas 24 de julio alguna fecha también próxima que podamos apuntarnos en la agenda sí voy a estar el día 27 de agosto estaré en Salamea tengo algunos conciertos por cerrar aún y luego estaré el 24 de septiembre también en Long Rock en Córdoba muy bien pues lo anotamos todo oye qué tal si me cantas un poquito más de ese single que a mí me ha encantado ¿te parece? claro que sí me voy a quitar la mascarilla de mi mami ¿vale? un besito para Rosy disfrutamos de ti y de ese arte que tienes impresionante cuando la fe cuando la fe crea que no cuando empape tus pies un diluvio sin Dios cuando el alma sea azul oscuridad cuando no ves la luz que te haga luchar busca el sol porque el tiempo pasará este tiempo que llevo algún día pasará y cuando pase regresará verano y regresará bueno pues nos quedamos con la voz de Manuel Cabello pero antes la actualidad manda y tenemos que mostrarles unas imágenes que nos llegan desde Almonte de este municipio de Huelva donde el ayuntamiento ha declarado el plan de emergencia municipal por un incendio que se ha producido como decíamos en este municipio también hay otros activos en la provincia en Villalba del Alcor en Hinojos en la Palma del Condado nos quedamos con estas imágenes de última hora que nos acaban de llegar así nos vamos mañana más en Andalucía directo ¡Gracias!